Hola muchachos, vamos a empezar en la página 23. Es una página que nosotros ya estudiamos en los roteros de estudio, pero lo que pasa es que vamos a repasar un poquito este contenido. Estamos aquí trabajando con el artículo neutro LO. Entonces muchachos, cuando estamos trabajando con este artículo neutro LO, estamos trabajando con un artículo que no tiene masculino, femenino, singular o plural. La primera regla que vamos a tener es que LO nunca va delante de un sustantivo masculino singular. Utilizando esta función del artículo determinado acá, el libro es bueno, el libro es bueno. Nunca puedo decir lo libro es bueno. Porque acá la función es para un artículo determinado o determinante, ¿cierto? Entonces la primera regla es esa. Siempre mirar lo que viene después. Acá yo puse algunos ejemplos. Y el LO, él va a tener funciones. Y hay muchas funciones de LO. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Empezamos con lo guapo que estás. Guapo es un adjetivo, quiere decir bonito. Imagínate que hoy tenemos una fiesta y determinado muchacho se puso aún más bonito porque está con la ropa diferente, está bien arreglado, bien peinado. Entonces está muy guapo. Para decir que él está muy guapo es solo poner un LO delante del adjetivo. Lo guapo que estás quiere decir, estás muy, muy, muy guapo. ¿Cierto? La misma cosa sirve para los adverbios. Imagínate que siempre llego a mi casa muy tarde. Siempre llego a las 10 de la noche. Pero hoy llegué a mi casa a las 11 de la noche. Llegué muy tarde. Entonces es solo utilizar el LO que va a tener esa función. Lo tarde que llegué. Quiere decir que llegué muy, muy, muy tarde. Para hablar de preferencias es muy tranquilo también utilizar el LO. Es solo utilizar un posesivo o el nombre de la persona. Por ejemplo, lo mío es bailar. Quiere decir, la cosa que me gusta es bailar. Lo de Juan es cantar. La cosa que le gusta a Juan es cantar. Lo estudiado en las clases pasadas estará en la prueba. Entonces, muchachos, lo que tenemos acá es el LO haciendo referencia a algún asunto que ya es conocido por las personas que están hablando. Entonces, lo estudiado en las clases pasadas quiere decir las cosas que estudiamos. Que nosotros sabemos qué cosas son esas. ¿Cierto? Entonces, aquí son usos del artículo neutro LO. Bueno, entonces acá nosotros ya hicimos toda esa parte. Nosotros ya hicimos la página 23. Que incluso aquí abajo vamos a encontrar algunas expresiones idiomáticas utilizando el LO. Por ejemplo, a lo más pronto posible, a lo más cerca posible, en todo LO alto. Hay muchas expresiones con LO y también tiene ahí qué significa cada una de ellas. Nosotros también ya hicimos los ejercicios de la página 24. Son ejercicios bien importantes porque acá principalmente el 2 tiene ahí el uso del EL y LO para que consigan diferenciar ese uso. ¿Cierto? Entonces, es una parte bien importante también. Y ustedes ya hicieron esa parte. ¿Sí? Entonces, aquí está la corrección para alguien que tenga alguna duda. ¿Cierto? Bien, muchachos. Nosotros vamos a seguir un poquito más ahora en la página 25. ¿Cierto? Entonces, vamos directo a la página 25. En la página 25 vamos a encontrar abajo una parte de herramientas. Expresiones para valorar. Valorar, valorizar. Valorar positivamente algo. Es fantástico, es maravilloso, es inolvidable. Quedá decir, que no da para esquecer. Me gustó mucho, me lo pasé fenomenal. Me encantó, sin igual. Valorar negativamente. Vaya, fatal, decepción. No me gustó mucho, es horrible, muy malo. Valorar o juzgar ideas. Que es juzgar ideas. A mí me parece lógico que. A mí me parece fatal que. Estoy segurísimo de que. Es malo que. Es increíble que. Es normal que. Es una lástima que. Es una suerte que. Entonces, ahí son todas expresiones para valorar. ¿Cierto? Aquí abajo tenemos un ejercicio con respuesta personal. Él habla así. Es que escribe sobre tus impresiones acerca de una producción del cine que viste hace poco tiempo. Entonces, acá vamos a pensar en alguna película que ya miraron en el cine y que les gustaron mucho y van a hablar acerca de su opinión. Utilizando, muchachos, las expresiones para valorar, por ejemplo, la película tal es maravillosa, es inovitable, me gustó mucho porque hay mucha acción. Entonces, cada uno va a escribir ahí su punto de vista acerca de alguna película que viste en el cine. ¿Cierto? Seguimos un poquito más. Acá tenemos palabrero, la película, la película, es clasificada como una animación, o sea, un género compuesto por dibujos, diseños, que crea una ilusión de movimiento y que es muy apreciada por niños y jóvenes. ¿Qué otros géneros conoces? Analiza el gráfico y descubre cuáles son los géneros preferidos por los españoles. Aquí abajo tenemos un gráfico, muchachos. Ya es posible analizar aquí junto conmigo. Entonces, hay un montón. Mira animación en amarillo, tenemos de aventura, tenemos documental, que son los documentarios, tenemos drama, fantástica, hay un montón ahí. Y tenemos algunas preguntitas. Entonces, transcribe los géneros que componen la gráfica. Entonces, van a poner cada uno de los géneros aquí. Considerando las informaciones de la gráfica, contestan. ¿Cuáles son los géneros favoritos de los españoles? Entonces, ahí vamos a escribir aquellos que les gustan más, que tienen más espacio en la gráfica. ¿Cuáles son los géneros menos vistos? Entonces, aquellos más pequeñitos, el espacio más pequeño. ¿Cierto? Entonces, ahí pueden escribir también, muchachos. Bien. Después, vamos a seguir un poquito más. Nosotros tenemos algunos textos en la página 27. Entonces, tenemos aquí, en realidad, al principio. Observe el texto. A continuación, congreso, Smart Films, la revolución de la industria creativa. Y después, aquí, Smart Films, ¿cierto? Entonces, hay un texto con algunas informaciones y algunas cuestiones también, ¿sí? Nosotros ya hicimos esa parte, muchachos. Por eso que estoy pasando un poquito más rápido, porque es una parte que nosotros ya habíamos hecho también. Después, tenemos la parte de los recursos cohesivos, que fue la última parte que yo pasé en los roteros de estudios de esta semana. Entonces, están haciendo ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a repasar algunas cositas. Mira que tenemos un fragmento y algunas partes que están destacadas, están con otro color, ¿cierto? Y después, esas partes que están en otro color, nosotros tenemos acá, mira, qué significa cada una de ellas. Entonces, esa primera expresión que contextualiza temporalmente, el festival, refiere la temporalidad expresada anteriormente y sitúa al lector sobre la edición actual del festival. Después, es una expresión que tiene la función de introducir la explicación, el motivo por el cual adoptaron las tres palabras, expresión ordenadora de relato y expresión ordenadora de relato que sitúa al lector en relación al uso de las tres palabras mencionadas anteriormente. Entonces, muchachos, cuando estamos trabajando con los recursos cohesivos, estamos trabajando con palabras o función de palabras que van a ayudar a mantener una organización, una coherencia, una cohesión en el texto, ¿cierto? Entonces, para eso que nosotros utilizamos tales recursos cohesivos. En realidad, nosotros tenemos una tabla con algunos conectores, algunos ejemplos también, cuándo utilizamos. Entonces, tenemos ahí bien clara esa primera parte. Mira acá, muchachos. Adiciono sumo. Utilizamos la ye, la e, ni y que. Por ejemplo, el cine es arte y entretenimiento. Estamos juntando esas dos partes. Alternancia o equivalencia. O, u, bien. Nosotros haremos el film este fin de semana o no participaremos del congreso. Entonces, ahí estamos trabajando con alternancia. Oposición hay un montón. Mas, pero, salvo, sino, por lo demás. El cine es el séptimo arte. Sin embargo, no entanto, está bastante comercial en estos tiempos. Tenemos ahí también de ordenación, con expresiones como, ante todo, en fin, en suma, antes que, hasta que. Ejemplo, desde entonces, todos participamos del congreso Smart Filmes, con cortos hechos artesanalmente. Explicación, esto es, es decir, vale decir, pues, yo creo que estos festivales democratizan la producción artística, es decir, permiten que la gente común también se exprese. Comparación. Del mismo modo, igualmente, de modo similar, del mismo modo, hay otros festivales que buscan acercar la producción fílmica de las comunidades. Entonces, retomada de ideas, en resumen, así pues, como se ha dicho, como se ha dicho, estos festivales son una idea genial. Distributivos, bien, bien, hora, hora, este, aquel, otros, aquí, allí. Y esta proposición hecha en el congreso es fenomenal, ya aquella del año pasado no fue tan productiva. Muy bien, chicos. Ahora, llegó el momento de utilizar estas expresiones aquí de arriba, de acuerdo con el contexto de cada uno de los trechos que siguen. Entonces, tenemos ahí, retomada de ideas. Mira que ya está incluso separada por la temática, por el tipo de relación. Entonces, en este primero está así. En la maldición de las verduras, se utilizaron casi tres toneladas de plastinila durante cinco años de trabajo. Unas cifras bárbaras que dan una idea del esfuerzo colectivo que se requiere para llevar a buen puerto un proyecto como este. Ahí tenemos que utilizar una de las expresiones de arriba, de retomada de ideas. Busquen una. Vale, una roya de la artesanía con todas las letras. Entonces, puede ser cualquier una que está arriba. Puede ser, por ejemplo, en resumen, definitiva, así pues. Entonces, es solo coger alguna de aquí y completar, ¿cierto? Entonces, hay muchas opciones de solo encajar una de acuerdo con el tipo de relación en los espacios en blanco, ¿sí? Y seguimos en la B. Ahora vamos a trabajar con oposición. ¿Cómo entrenar a tu dragón? La suerte de Hipo cambia el día que se encuentra con uno de los dragones más temibles, una furia nocturna al que él mismo ha herido gravemente. Hipo tiene la oportunidad de rematarlo. Se arrepiente porque se ve a sí mismo reflejado en los ojos del dragón. Elijan uno. Vale, muy bien. Puede ser, por ejemplo, pero. Ahora la letra C, que suma. Los niños. La innata torpeza de estos seres, su divertido uso del lenguaje, una inocencia que solo puede calificarse de cookie. Los convirtieron primero en carne y sigue un poquito más. Bueno, chicos, entonces acá una que se encaja mejor que otras es la Y, la Y, UY y una inocencia. Ahí no podría ser, por ejemplo, E porque es una reglita gramatical utilizar E solo cuando la palabra que viene después empieza con I o con HI. Si no empieza de esa manera, yo no puedo utilizar, ¿cierto? Con esa función de juntar los elementos. Entonces, comparación, ahora de revés, divertidamente, que muchas animaciones actuales, de revés, no es una película para niños pequeños. Y entiendo el enfado de muchos padres que han salido de la proyección indignados porque sus hijos no han entendido nada o se han aburrido de comparación. Entonces, busquen una ahí. Puede ser, por ejemplo, del mismo modo, pero podría ser otra también. Explicación, UP, que los primeros cuatro minutos de UP deben estar en cualquier lista de mejores inicios de películas que se aprecie. Y ahí sigue un poquito más. Entonces, hay algunas opciones. Podría ser, por ejemplo, vale decir, pues, los primeros cuatro minutos. ¿Cierto? Entonces, en realidad, ustedes podrían buscar ahí algunas otras que yo no hablé, pero que están ahí en la tablita con el tipo de relación adecuada. ¿Cierto? Vamos a seguir, muchachos, corrigiendo. Porque en realidad, ustedes deberían hacer hasta la página 33. ¿Cierto? Tenemos una escucha ahora que vamos a hacer juntos y después vamos a corregir más una página. ¿Cierto? Bien, vamos a hacer una escucha ahora, muchachos. Vamos a la página 32. Libros versus películas. Las adaptaciones cinematográficas de los libros son un tema muy controvertido. Escucha la opinión de algunas personas sobre el tema y enseguida realiza las actividades. Vamos a escuchar dos personas diferentes hablando. Vamos a escuchar Marina y después vamos a escuchar el señor ahí del blog versus. Entonces, cada uno va a hablar un poquito acerca de su opinión. Y tenemos que marcar en el ejercicio dos si es verdadero o falso. Entonces, tenemos cuatro frases y tenemos que marcar si ellas son verdaderas o falsas. Ya el ejercicio tres pide para describir los argumentos que cada uno de ellos presentó para asegurar su punto de vista en relación a las ventajas y desventajas del libro en contra de las películas. Tenemos que escribir los argumentos de Marina y los argumentos del señor ahí también. ¿Cierto? Del Mr. Sor. Mira, muchachos, que en realidad no necesitan escribir una respuesta completa. Es solo la idea central. Y el cuatro ya es una idea personal que van a escribir. ¿Y tú estás de acuerdo con qué ideas? Ah, estoy de acuerdo con Marina. No, no estoy de acuerdo con ella. Prefieres los libros o sus adaptaciones en el cine. Entonces, ahí la cuatro es personal. Pero antes vamos a escuchar, ¿cierto? Pista cinco. He dicho que este tema a veces me desespera. Los que seáis como yo, de leer primero el libro y ver después la película me entenderéis. Y seguro que os ha pasado. Los libros te hacen imaginar de la historia como tú la quieres ver. Y muchas veces, cuando te la cuentan, es como si te la hubieran cambiado. Te enamoras de escenas que leerías mil veces que luego en la peli no aparecen. Tan importantes para ti como insignificantes para ellos. Y los personajes, tú tienes a unos en la cabeza que para ti son tan perfectos que no aceptas que sean de otra manera. Pero lo serán y alguna vez eso hará que no te guste la película por muy bien hecha que esté. Por favor, corred a verlas, pero dejaros empapar por la magia del libro antes o después. Pero hacedlo, que realmente esas adaptaciones sirvan para que la gente decida pasar las páginas de ese libro que las inspiró. Ahora vamos a seguir escuchando para la opinión del hombre ahora. Punta 6 Todo tiene desventajas, pues nada es perfecto. Siempre se encontrará una falla. Aquí están las desventajas de los libros. No poseen imágenes. A veces, la descripción del autor puede ser algo confusa, ya que no aclara las dimensiones o los colores de una habitación, o se salta objetos como ventanas y puertas. Esto puede confundir al lector mientras se desarrolla la acción. La lectura cansa a la vista y crea un estado somnoliento. En mi opinión, esto es una ventaja. Aunque hay partes de los libros en los que se siente tensión y cada vez quiere seguir leyendo más, hay momentos donde uno reza para que acabe, como charlas emocionales, descripciones extensas, viajes largos sin acción. Muy bien, muchachos. Entonces, después pueden escuchar más una vez, porque yo sé que no da tiempo de escribir todo en una única escucha. Entonces, pueden escuchar más una vez para que consigan ahí completar el ejercicio 3 y repasar también el ejercicio 2. ¿Cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, ahora, y eso vamos a corregir en la próxima clase, ¿cierto? Después les envío también esta corrección. Pero está faltando la corrección de la página 33. Entonces, ahora vamos ahí a la página 33, que estaba hablando acerca del género de las películas, ¿cierto? Entonces, ya vamos ahí, muchachos. Entonces, vamos a seguir un poquito más y ya les voy a pasar acá. Ops, pasa rápido esta parte. Acá. Bien. Entonces, aquí, muchachos, tenemos la corrección, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que teníamos, musicales, dramas, terror, aventuras, comedias, después, románticas, después románticas, abajo, acción, bélicas, suspense, ciencia ficción, policiacas, policiacas, y históricas. Y después, tenemos acá el ejercicio 2, para completar el mapa mental y apuntar ejemplos de uso. Entonces, acá, muchachos, tenemos que apuntar ahí algunas de las palabritas que nosotros utilizamos con el sentido de suma, de oposición, de comparación, ordenadores, explicación, y así va, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, pero también es solo volver a aquella tablita para completar todo. ¿Cierto? Bien, muchachos, y acá, el final retomada de ideas. Bien, muchachos, ahora vamos a seguir un poquito más, vamos directo a la página 34, allá, chicos, nosotros tenemos un texto en la fábrica de ideas, el cine para todos. Ustedes van a leer con mucha atención ahí, cada una de las etapas del cine que está explicando, para que consigan hacer después esa parte de repaso. Mucha atención en el momento de hacer ese primer ejercicio, porque es un ejercicio muy importante del artículo Neutro Law. Entonces, ya van a hacer el ejercicio 1, que es para utilizar él o lo. El ejercicio 2, escribe frases con expresiones para valorar los siguientes géneros del cine, utilizando lo también, pero pueden utilizar aquellas expresiones que ya están hechas, que ya están completas, que nosotros ya aprendimos también. Entonces, es solo correr allí. Después, tenemos el ejercicio 3, completa el texto con los conectores adecuados de la caja. Entonces, tenemos esas palabritas ahí, que son los conectores, y tenemos que marcar, o mejor apuntar, el lugar adecuado para cada una de ellas. ¿Cierto? También, de tarea, de rotero, de estudios, ustedes van a hacer el libro de actividades. Al final de todo, al final del libro, en la página 13 hasta la página 17. Son ejercicios de repaso de la unidad 2. Entonces, hagan toda esa parte, y vamos a corregir en la próxima semana. ¿Cierto, muchachos? Que mantengan una buena rutina de estudios, que tengan una buena semana, y hasta la próxima clase. Adiós, muchachos.